Hijo, nieto mío, voy a ver la televisión. ¿Sabes cómo se prende, verdad? Pero obvio, abuelo, solamente usa el control remoto y ya estaría listo. Lo encendí con el botón rojo y el chavo, ahí prendí la televisión. ¿Qué onda? ¿Qué esta televisión no funciona? Nieto, ven aquí a ayudarme. Nieto. Estúpido, nieto, ven a ayudarme. Nieto, apúrate, mierda. Ven a ayudarme. Estúpido, control. Soy tan viejo y tan joven que uso esta bufanda para brincarme bien, pú loco. Nieto de la concha de tu hermano.